bueno en esta vida lo que tenemos claro es que para ganar dinero hay que invertir ya sea tiempo o ya sea dinero y de eso es lo que vengo a hablaros hoy la verdad es que he salido ahora de una duchita solamente quiero hacer este vídeo porque creo que es algo muy importante sobre todo los que estáis viéndome a través de las pantallas lo entendáis siempre tenemos algo en lo que invertir y para ganar dinero siempre tenemos que invertir básicamente tenemos dos claves en este asunto podemos invertir nuestro dinero para que genere más dinero o podemos invertir nuestro tiempo para ganar dinero a cambio de ese tiempo que nosotros hemos ofrecido eso yo creo que para los que me veis en el canal lo tenéis bastante claro pero hoy voy a irme un poco más a lo material y por supuesto todos sabéis que este es mi negocio además de otras cosas que tengo pero esto es lo que yo hago principalmente mi negocio de youtube mi negocio de mis canales de youtube bueno la verdad es que el pelo me ha quedado un poco mal pero bueno yo con esto quiero llegar a vosotros de una manera más personal quiero que nos acerquemos un poquito y que tengáis claro y que entendáis todo lo que yo estoy haciendo para que vosotros también podáis copiarlo al pie de la letra pero bueno hoy lo que vengo a deciros es que me he gastado bastante dinero en una inversión muy importante para mi negocio que en este caso serían los canales de youtube y por eso te voy a enseñar todo lo que he comprado en este mes para que veas todo lo que yo estoy invirtiendo para que sea todo muchísimo mejor e incluso para que sea mejor mi trabajo lo primero que quiero que veáis en lo que he invertido es en esta preciosidad de aquí fijaos qué preciosidad de silla me voy a levantar para que la veáis y esto se llama invertir en salud una silla súper cómoda una silla muy ergonómica que se puede estirar que se puede levantar bajar que se puede hacer muchísimas cosas anteriormente tenía una silla de estas gamer que realmente no son para nada cómodas y no las recomiendo porque yo creo que realmente son simplemente aspecto y nada más esta silla me ha costado unos 200 euros y la verdad es que es de lo más cómodo que he podido comprar otra de las cosas que he cambiado ha sido mi teclado y bueno este teclado me lo compré por dos motivos el primero de todos es que es inalámbrico y que básicamente para mi productividad para yo ver que realmente tengo mucho espacio en mi escritorio para verme el espacio más limpio y yo estar más seguro a la hora de trabajar necesitaba un teclado inalámbrico anteriormente tenía un teclado bastante barato bastante económico con cable y que fallaban las teclas por mucho la verdad es que yo estaba escribiendo quizá una r y me salían tres rs de golpe cada vez que escribía y por eso me decidí y me decanté por este teclado ya que fui viendo muchas reviews y me convenció este teclado vale unos 190 euros a día de hoy y es lo que me lo que me ha gastado en ese teclado uno de las compras más caras que he tenido este último mes han sido estos dos teléfonos por este lado tenemos el samsung galaxy s 24 ultra y por este tenemos el iphone 15 pro max para qué quiero yo comprarme estos teléfonos pues bien como muchos sabéis o como muchos no yo tengo un canal de tecnología en ese canal de tecnología creo que me he quedado obsoleto ya no sabía qué enseñar y entonces he decidido invertir en estos dos teléfonos estos dos teléfonos son el último modelo de cada marca uno de apple y otro de samsung en el cual yo lo que voy a estar haciendo es reviews voy a estar haciendo trucos tanto de un teléfono como de otro voy a estar enseñando todas las actualizaciones que se vienen en estos dos últimos teléfonos y eso para mí es una gran inversión porque yo voy a poder ofrecer mucho más contenido actual en ese canal cambiamos de cámara otra cosa que me he comprado esta la cámara que estoy utilizando ahora es la del iphone que la he conectado al ordenador me he comprado esta camarita de aquí esta cámara es una sony alfa 6400 si no me equivoco cuesta unos 950 euros calidad sorprendente una calidad que estoy muy contento con esta cámara y la verdad es que es uno de los que creo yo que son los gastos mejores invertidos que he hecho hasta ahora porque mejorar la calidad para mis vídeos es lo mejor que se puede hacer la verdad es que estoy muy contento con esta cámara fíjate ahí tenemos el teclado visto desde arriba y estos dos monitores también los voy a cambiar ahora os voy a explicar un poquito lo que todavía no me he comprado pero me voy a comprar bueno estamos en la cesta de amazon y esto es todo lo que tengo seleccionado ahora que sube un total de 2.899 euros y lo que he decidido comprarme también para mi trabajo es una tablet s 9 ultra una samsung después unos cascos que lo que decíamos antes estos cascos que tengo aquí no están mal no se oyen bastante bien la verdad pero tienen un cable que me molesta muchísimo y para mi productividad y para mis cosas para tener todo esto despejado me va bastante mal por eso voy a hacer un cambio de auriculares también después que tenemos un ratón que este ratón no es para mí tenemos otros dos monitores esto los monitores me van a ir muy bien para el tema de la edición estos son 4k hd los que yo tengo son unos msi que no son del todo malos pero no se ven bien los colores y con esto voy a poder tener una edición muchísimo más buena después un disco duro que me va a ir muy bien también de 2 teras para almacenar vídeos miniaturas y demás unos auriculares y esto es algo también muy importante que me va a ir muy bien que es una msi una tarjeta gráfica 4070 ti super que será básicamente para hacer un poquito más potente mi ordenador ya que bueno no está mal pero le falta un poquito de potencia en el sentido de gráfica y por eso voy a cambiarlo todo esto a que viene no viene a alardear de nada simplemente quiero que te des cuenta de que las cosas se pueden conseguir y cuando ya has conseguido algo en tu vida básicamente lo que tienes que hacer es mejorarlo cuando tú mejoras algo siempre va a ser a mejor siempre vas a tener un poquito más de ventaja sobre la competencia por eso yo quiero mejorar todo lo que yo tengo ya para que todo sea muchísimo más fluido muchísimo mejor de muchísimo mayor calidad y por supuesto de mi comodidad porque esta silla te lo juro que es lo mejor que he comprado en todo este pack no quiero que veas este vídeo como alguien alardeando de algo ni mucho menos simplemente quiero enseñarte en lo que yo he invertido para mejorar mi trabajo y para mejorar pues básicamente mi emprendimiento y esto sería lo que yo he podido llegar a construir gracias a mi trabajo mi esfuerzo mi dedicación y al estar años haciendo todo esto y gracias a eso pues he conseguido tener lo que yo al final he querido me alegro muchísimo de que hayas visto el vídeo hasta el final y desde aquí te mando un abrazo muy fuerte nos vemos el lunes con un nuevo vídeo con un nuevo tip y con una nueva manera de ganar dinero adiós